¿Qué tal amigos cibernautas? Qué bueno que nos acompaña el día de hoy en este subprograma Nutribella. Con ustedes, Sinoa Martínez, vamos a platicar el día de hoy acerca de la dependencia farmacológica. Es decir, la dependencia que tenemos hacia algún fármaco, hacia algún medicamento, por qué la tenemos, por qué sería bueno dejarla y muchas cosas más vamos a aprender en este subprograma Nutribella. Comenzamos. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de esa dependencia que tenemos. La dependencia farmacológica. Así como hay personas que son adictas a diferentes sustancias, por ejemplo, a la cocaína, a la marihuana, al refresco, al tabaco también y demás sustancias. Así también hay dependencias psicológicas, por ejemplo, a relaciones destructivas, a llamar la atención de los familiares, de los amigos. Hay muchos tipos de dependencias. El día de hoy vamos a hablar de esa dependencia que tenemos hacia los fármacos, hacia los medicamentos. Es una adicción tal cual, es una enfermedad que debemos de atacar. Porque en esas personas que son dependientes a algún fármaco, en la mayoría de los casos ya ni siquiera necesitan ese fármaco. Ya no les es eficaz, ya no les es útil, pero lo siguen tomando porque ese fármaco les genera una sensación de placer, una sensación de bienestar. Y entonces la persona cambia su conducta, inclusive invierte mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero en conseguir ese medicamento y lograrlo tomar simplemente para que se sienta bien. El medicamento, inclusive, ya no lo toma con el objetivo que fue diseñado, ya no lo toma para la enfermedad o para el dolor, porque inclusive ya el dolor ya no se le quita, no con ese fármaco. Entonces, pero lo sigue tomando porque ya si no lo toma, la persona se siente mal. Hay un síndrome de abstinencia, hay un malestar, hay un temblor, un dolor de cabeza, una angustia, una desesperación porque no ha tomado su pastilla. Incluso así le dicen, ¿verdad? No he tomado mi pastilla, ya ni siquiera sabe bien para qué era o cuál era el nombre del fármaco, simplemente es una pastilla que ya usted necesita para sentirse bien. Y esa pastilla que no es nada económica, ¿verdad? Es muy cara, los fármacos suelen ser muy caros en este país. Y bueno, la persona tiene que dedicar mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho tiempo y cambia su conducta porque ya su vida gira en torno a ese fármaco y eso se le considera una dependencia. La persona que toma un fármaco simplemente por tomarlo, por sentirse bien, por sentirse a gusto, por evitar sentirse angustiada y demás. Entonces, esa persona tiene que primero reconocerse como una persona con esa dependencia. ¿Y cómo la vamos a reconocer? Bueno, para empezar, quizá usted se identifica que el fármaco que le sugirieron, se lo sugirieron por determinado tiempo y usted lo está tomando ya por más tiempo del prescrito. Ese es un indicador de que puede estar cayendo en una dependencia farmacológica. Otra dependencia farmacológica, otro indicador, es de que usted ya generó tolerancia a ese medicamento y en lugar de cambiar el medicamento, ¿verdad? Porque ha dejado de ser eficaz, lo que hace es aumentar la dosis. Y después ha seguido aumentando la dosis hasta que hoy en día la dosis está muy por encima de lo sugerido, de lo recomendado. Ese es otro indicador que nos puede decir que estamos siendo dependientes de algún fármaco. Otro indicador es que si usted lo deja de tomar, inmediatamente aparecen malestares como dolor de cabeza, dolor de estómago, ansiedad, falta de sueño y otros indicadores que son propiamente del sistema nervioso central. Eso también es un síndrome de abstinencia y es otro indicador de que está siendo dependiente de ese fármaco, ¿de acuerdo? Entonces, ya que nos identificamos que estamos siendo presas de esta dependencia hacia un fármaco, también hay que identificar que ese fármaco nos está causando mucha intoxicación en nuestro cuerpo, porque es algo que no está diseñado para nuestro cuerpo, sobre todo por la naturaleza. Pueden ser algunos compuestos químicos, algunos compuestos sintéticos que al cuerpo le cuesta trabajo asimilar. Sí, porque los fármacos pueden arreglar algo, pero a la par pueden dañar otra cosa. Principalmente sus efectos nocivos los podemos identificar en los riñones, los podemos identificar en el hígado y en el tubo digestivo. ¿Cuántas gastritis medicamentosas no nos encontramos a diario por personas que están tomando demasiados medicamentos que ni siquiera necesitan, que son dosis muy elevadas tan solo por esa dependencia farmacológica? Entonces, la persona que está tomando medicamento debe reconocer que hay un daño dentro de su cuerpo si toma los medicamentos por tiempos prolongados o por dosis elevadas. Siempre debemos de sugerir, siempre debemos de observar esa dosis recomendada y debemos de sugerirle al paciente que controle la menor cantidad de medicamentos que pueda tomar. Debe de controlar esos medicamentos que sean los menos posibles y que los tome el menos tiempo posible en las dosis adecuadas, en las dosis sugeridas. Debe de haber un control estricto cuando tomamos un medicamento, porque de lo contrario estamos dañando a nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Si lo tomamos en dosis elevadas o por más tiempo, lo que vamos a obtener no es salud, sino un daño directo. ¿Y sabe cuáles son los fármacos, los medicamentos que más nos pueden causar alguna dependencia? ¿Qué le parece si platicamos de ello regresando del corte? Solo en la Ciudad de México, un mundo de posibilidades donde el objetivo primordial es tu salud. El esplendor del naturismo, medicinas alternativas y la herbolaria en un solo lugar. Segunda Expo Herbonatura 2017 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Acude a la expo que está innovando el mundo del naturismo. Acompáñanos los días 11, 12 y 13 de agosto de 2017, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ven y acércate a esta gran oportunidad de mejorar tu salud y la de los tuyos. Asiste al World Trade Center de la Ciudad de México, Filadelfia sin número, Corea Nápoles. No lo olvides, 11, 12 y 13 de agosto de 2017. Encontrarás grandes descuentos. Acude con tu familia y cuida tu salud naturalmente. Entrada libre. Bien, entonces, estamos platicando de los fármacos que nos pueden hacer dependientes a ellos. En el número 1 tenemos aquellos fármacos que son diseñados para el sistema nervioso central. Los ansiolíticos, por ejemplo, los que son para dormir, los sedantes, ¿no? Los que pueden ser también para convulsiones o para depresiones, los que están diseñados para la depresión. Bueno, pues esos fármacos nos pueden generar una dependencia muy fuerte, muy fácil caemos en la dependencia con este tipo de medicamentos. Entonces, si los medicamentos psiquiátricos ya los estamos tomando, debemos nosotros de tratar de reducir la dosis, tomarlo lo menos posible o ir disminuyendo la dosis del fármaco que tomamos. Entonces, no al contrario, no aumentando la dosis, que ya no es eficaz, ahora aumento la dosis porque ya no me siento de la misma manera, entonces ahí ya estamos cayendo inmediatamente en una dependencia. Hay que ir reduciendo la dosis o evitar directamente su consumo porque hay tantas vitaminas y tantos suplementos que podemos utilizar o plantas medicinales como primera instancia antes de llegar a esos medicamentos psiquiátricos que por ahí debemos de empezar, no directamente por este tipo de fármacos porque el riesgo que generan para depender de ellos es muy alto. Ahora, los segundos lugares son los fármacos que son para calmar algún dolor, sobre todo aquellos derivados de la morfina. Son fármacos que generalmente, pues sí, calman el dolor, pero van siendo ineficaces, van generando tolerancia. Y entonces ahí es cuando el paciente aumenta la dosis para poder con más medicamentos retirar el dolor y esos medicamentos te van a generar también dependencia. Hay que irnos cuidando de los medicamentos que van generando tolerancia a nuestro cuerpo porque el resultado es que necesitemos más cantidad de los mismos y generemos una dependencia física o una dependencia psicológica. Ahora, hay datos muy curiosos que, por ejemplo, los medicamentos antidepresivos tienen como consecuencia, como posible riesgo, generar depresión. Imagínense, estamos tomando un fármaco para la depresión que nos puede causar depresión. Eso es incongruente. Y eso no es el único medicamento que podemos observar con estas características. Los medicamentos hormonales que son utilizados para tumores benignos en sistema reproductor femenino pueden provocar tumores en ese sistema, pueden provocar cáncer. Entonces, hay muchos tipos de incongruencia en este tipo de fármacos. Así que, primero hay que leer todas las advertencias, todas las consecuencias, todos los posibles efectos secundarios y ya informados, entonces, ahora sí, tomar una decisión si tomamos ese fármaco o no. Bueno, ya las personas que sufren de estas dependencias farmacológicas que generalmente son personas de edad avanzada que llevan toda la vida tomando fármacos que son muy sensibles ya cualquier tipo de dolorcito o malestar o ansiedad ya quieren tomar una pastilla, van corriendo a la farmacia, no importa el dinero que les cueste, no importa hasta dónde está la farmacia, viajan horas para ir a una farmacia donde puedan vender, puedan adquirir ella el medicamento que inclusive ya está descontinuado. Ese medicamento ya quedó obsoleto, ya hay nuevos medicamentos, pero la persona es adicta a ese en particular. Bueno, pues si ya se encuentra en una situación así, conoce un amigo, un familiar o uno mismo se reconoce, hay que pedir ayuda. Es muy importante la atención psicológica, es decir, el apoyo con la familia, con los amigos, el contexto social, familiar es muy importante para salir adelante de cualquier adicción, incluyendo esta, la dependencia farmacológica. Ahora, ¿qué les parece si les doy un apoyo, una fórmula magistral, una fórmula de plantas para ayudar con el síndrome de la abstinencia, para depurar el cuerpo, para regenerar el daño que ha causado en el hígado, en el sistema digestivo, ese fármaco, para que la persona lo pueda ir dejando poco a poco y ya retirar ese fármaco que quedó obsoleto en su persona, de acuerdo, que ya no le es eficaz, que ya solamente le representa un gasto de dinero, un gasto de esfuerzo, una intoxicación en su cuerpo. Entonces, la fórmula sería la siguiente. Comenzamos con una planta que es excelente para ese sistema nervioso central, alucema, alucema flor. Esa sería la primera. Otra planta muy utilizada en adicciones, sombra de toro. Sombra de toro es nuestra siguiente planta. La tercera planta es cola de zorra, sobre todo atendiendo el daño hepático que hemos tenido con esos fármacos, cola de zorra. La siguiente planta es vergonzosa, atendiendo los riñones, la depuración de este fármaco de nuestro cuerpo, la depuración de la sangre, lo hacemos con esa planta, con vergonzosa. También vamos a utilizar cuachalalate para el trastorno digestivo, la gastritis medicamentosa, las úlceras y demás. Y por último vamos a utilizar chuca, una planta tonificante, una planta que nos va a ayudar para ese carácter, para esa fortaleza de dejar la adicción, de dejar la dependencia a este fármaco. Todas esas plantas se mezclan. Se pone una cucharada sopera de la mezcla de las plantas para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso un litro al día. Hay que llevar un apoyo de cápsulas, por supuesto, de suplementos alimenticios. El primero de ellos sería la semilla de chía, semilla de chía con excelentes antioxidantes. La siguiente sería gaba, que es un aminoácido, que es sobre todo para tratar el sistema nervioso, como vamos a dejar una dependencia, evitar toda esa ansiedad. Y por último, alforfón, con vitaminas y minerales. Necesitamos nutrientes, por supuesto. Entonces, una cápsula de cada una, antes de cada alimento, tres veces al día. Y el tratamiento es por ocho semanas. Recuerden que a la par, tienen que ir reduciendo ese fármaco, ese medicamento. Hay que consultar con un profesional para evaluar el medicamento, si lo podemos ir dejando poco a poco, de golpe, de un día para otro, o no lo podemos hacer así, sino que de manera gradual. Y bueno, pues para ello, también les invito a que asistan a los centros de asesoría herbolaria de la voz del ángel de tu salud. Bien, amigos, mi nombre es Sinue Martínez. Recuerda seguirme en la página Sinue Asesor Herbolario, página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario. Por mi parte, sería todo. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Sinue Asesor Herbolario Sinue Asesor Herbolario